Cof, cof, cof. A ver, esto de acá parece que hay un convenio de colaboración, el convenio marco que es un misterio. Porque, reitero, esto permite al IDL ser partícipe de muchísimos casos, de toda índole. Narcotráfico tal ilegal, anticorrupción, ¿no es cierto? ¿Por qué una persona que no tiene un defensor natural, un abogado, tiene que recurrir al IDL y no a un defensor de oficio? Que es lo normal, lo legal. Creo yo, para que el IDL tenga acceso a todas estas carpetas fiscales, que tenga un barajo, por decirlo así. Es parte de la colaboración del IDL, ¿no? Imagínense todos los casos de terrorismo, que ellos están tan dados a defender a terrucos. ¿No es cierto? Dicen, no tengo defensor. Y ¡pac! Aparece el IDL a defender a los terrucos. Pero además, dentro de las desgracias que está pasando. A ver, lo que le ha pasado a Patricia Benavides, yo creo, como se lo he dicho en su pepa, que lo de su hermana se lo buscó. Lo de la suspensión de Patricia Benavides fue un tangazo. Nada fue cierto, porque, reitero, sigue las acusaciones contra los niños, no se archivó nada contra los otros. Pese a que hay gente que sale y dice, archivaron contra los niños. No han archivado nada contra los niños. Los niños son un asco y siguen investigación. Lo de Soto, en fin, lo del Defensor del Pueblo, la suspensión de Soraya Dávalos. Todo eso era un muñeco que armaron, pero suspendieron a la señora en siete días. Entre el día uno que la notifican y la suspenden, en siete días se bocharon a la Fiscalía de la Nación. Para decapitarla, porque a la señora le han quitado la posibilidad de ser Fiscal Supremo y Fiscal de la Nación. No es que la han inhabilitado, la han fusilado a la señora. Se han demorado cuatro meses, Quique, porque la suspenden el 7 de diciembre y ahora la han bochado. Cuatro meses para la destitución. ¿Cómo entonces a Pablo Sánchez recién lo acaban de suspender y parece que de una manera arbitraria, según lo que he podido ver, o sea, por cobrar tres sueldos, ¿cómo se pueden haber demorado, al margen de que sea arbitraria o no? Por eso digo, por eso puse ese capítulo. Tres años, Quique, la JNJ. Tres años. ¿Qué puede haber pasado que después de tres años recién lo estén suspendiendo a Pablo Sánchez? Veamos la nota y la comentamos. La nota, Marisol, de Pablo Sánchez. Buenos días. Gracias. Tres, dos, uno, al aire. Este es un informe, atención, este es un informe de la Inspectoría de la Policía Nacional, que se ha delatado que IDL y el Instituto de Defensa Legal ya tienen una especie de asociación con la DIBIAC, nada menos con esta unidad de la policía, ¿no?, quien encabezó Harvey Colchado, ha encontrado que hay una especie de asociación, ¿para qué?, para defender, para que sea, digamos, un elemento de sociedad, ¿no?, con la DIBIAC. Nada menos, hay un documento por parte de la Inspectoría que se llama, por supuesto, es un documento importante donde se denota esta asociación. Así que en este informe completo vamos a contarles cómo así, lamentablemente, tristemente, esta sociedad de una ONG, de una ONG que tiene, por supuesto, sesgos políticos, ha sido manipulado. Es manipulado y manipula a la DIBIAC. Así que veamos. Todo esto de acá es un buen romance. Han vuelto a controlar la fiscalía. Así de sencillo. Hacen lo que sea. Y en este lawfare o la politización de la política, de la actividad judicial, es súper nocivo para el Perú. Es súper nocivo para el Perú. Es muy malo. El caso Lava Jato, Quique, ¿dónde está la justicia en el caso Lava Jato? ¿Hay justicia en el caso Lava Jato? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Y esto de que salgan estos dos señores a victimizarse, a para decir, ¿cómo es posible que le filtren información al programa de Melearo Leyva? Vamos a ponerlo en el caso, Quique, que así sea. Porque por si acaso, estos sabios, les digo que los abogados que tienen clientes en esos casos también tienen acceso a las carpetas fiscales. No es que tú vas a la fiscalía y tienes un velabarba que te regalan. Montenegro, tú no tienes oficina en este, ¿cómo se llama? En la fiscalía. Ni tú te sientas, ni Rolo, ni las chicas que trabajan con Melearo Leyva, con una computadora. No es cierto ahí. Ni tampoco ha ido alguien de tu producción a negociar la línea editorial de Willacks por documentos. En absoluto. Es una barbaridad lo que han hecho ellos. ¿No es cierto? Conchela, conchede, chismosa, Villasís. Y la vergüenza que está pasando el comercio, dicho ese paso. Y lo del IDL, bueno, ellos no tienen vergüenza. Eso está muy mal. Pero ellos son los últimos, Quique, en decir que cómo es posible que hagan filtraciones. Bueno, o sea, es abusivo. Hace cuántos años filtran documentos, Quique? Ya casi 20, ¿no? Hace buen tiempo, ¿no? Bueno, cuando menos cinco. Bueno, en los últimos ya. ¿Sabes cómo te das cuenta, Quique? Tú entras al Google y entras al YouTube y pones Rafael Velabarba en RPP. Y van a salir cuántos videos, cuántas entrevistas ha dado él en RPP. Rafael Velabarba en Canal N. ¿Cuántas entrevistas ha dado? Rafael Velabarba en Exichota. ¿Cuántas entrevistas ha dado a Lucra? O sea, igualito a José Domingo Pérez. No, pero en IDL tenían su secuencia. No exagero. Pero por eso, pues, te estoy diciendo. ¿Cómo ellos van a salir a negar eso y se anulen lo que dice Villanueva? Perdón. Entonces, ¿por qué no anularon lo que? A la fiscal de la nación la ha sostenido en siete días por los dichos de Villanueva. Todos se cayeron. Tal es así que la han votado por haber ayudado a la hermana. Porque si no, tenían que regresar el día seis. Así ha sido. No, como se cayó todo el cómo se llama y no te pierdas combaterse el lunes. Porque ya tenemos el hilo de la narrativa. ¿Quién fue el redactor de la narrativa que se repartía en los medios? Eso, no te pierdas combaterse. Porque han habido narrativas, han habido libretos para reventar a Patricia Benavides. Pero ellos no son, pues, los que tienen que quejarse de eso, pues, Jique. No seas abusivo. Para terminar, Philip, un paréntesis, algo muy importante. Hablando de filtraciones, el señor Pablo Sánchez, Romina Mela, a quien yo fui a esperar y me la encontré y no quiso responderme, le envió un correo a un fiscal brasileño que estaba a cargo del caso Lavallato para invitarlo para que se reúna o no con Pablo Sánchez. Eso lo podría responder. Eso lo quería preguntar. Porque se ha conocido, ya que ella le enviaba, o sea, a nombre, como si fuera una vocera de la fiscalía o del fiscal de la nación, para que se reúna, ¿no? Para que haya un acuerdo, ¿no? Para que se trabajen de la mano. Imagínense, eso es cierto, sí o no. O sea, eso quería preguntarle a la señora Romina Mela. Ahora que está suspendido, de repente tiene tiempo Pablo Sánchez. Todo el caso, el caso de los Coyos Blancos, fue un muñeco armado entre Pablo Sánchez y el IDL. Hasta el día de hoy, y dicho por Pablo Sánchez, no tiene la estructura criminal del caso de los Coyos Blancos. No sabe quién es el jefe ni las funciones que hacían todos ellos. Pero se hizo, se destrozó el Consejo Nacional de la Magistratura y de ahí se jaló del cuello al señor Pedro Gonzalo Chávez. Que hasta el día de hoy no tiene una imputación delictiva en un juicio abierto. Hasta el día de hoy, ¿ah? Pero Canal N decía, este es el momento en que rompe la puerta. Y han dicho todo un muñeco con respecto al señor. Le pasó 70 meteoritos, pero en fin. Kike ha sido muy amable. Te ruego cheques el dato para tu mami y la señora del honor. El dato climático de Alejo en Año que le están colgando estalactitas. Bueno, el señor Serna, encargado, el periodista, reportero, por supuesto, de Combaters, cierra muy bien la nota, ¿no? Caviares se van a elegir entre caviares, tal cual. O sea, es así, no hay más vuelta que darle. Pero increíble, esto es una burla, es un chiste, ¿no? O sea, suspenderlo por haber cobrado, supuestamente, de manera irregular. Cuando el fondo del asunto, ¿no? Lo delicado acá es que el exfiscal de la nación, Pablo Sánchez, también debería ser denunciado por peculado. Porque también está investigado por hechos muchísimo más graves, que es el haber, supuestamente, en el caso solamente de Chisac, en la contratación del fiscal suizo Lenz, que le han pagado hasta 70 mil soles, ¿ya? O sea, el también haberse, pues, asociado a ese Gustavo Gorriti. También no sabía el fiscal, el exfiscal de la nación, Pablo Sánchez, sobre las filtraciones. No sabía, él jugó en paré con Romina Mela, con Gustavo Gorriti. No, él le decía a los fiscales que tenían que recibir, ya que tenían que permitir que IDL maneje las investigaciones en el caso Lava Jato. O sea, eso no es más delicado. Es una vergüenza, obviamente, es la camita para que Entre Caviares no reemplace a otra gelatina llamada Villena, ¿no? El actual fiscal de la nación. Pero bueno, así estamos, Filipe. Bueno.